Adiós, adiós, mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós, México querido Yo nunca olvidarte podré Toque el mariachis, cante Al aire en mi corazón No quiero que nadie me vea triste Que nadie sepa de mi dolor Caminos que me esperan No me dejen sin volver Porque aquí una madrecita buena Reza pidiendo me vaya bien Adiós, adiós, mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós, México querido Yo nunca olvidarte podré Fronteras, ¿por qué fronteras? Si en mi música hay amor Nadie podrá nunca más esta idea Poner fronteras Tan solo Dios Porque el mariachis, cante Que el mundo escuche tu voz Porque mientras cante el mundo entero No habrá más guerras, sino canciones No habrá más guerras, sino canciones Toque el mariachis, cante Toque el mariachis, cante Que el mundo escuche tu voz Porque mientras cante el mundo entero Porque mientras cante el mundo entero No habrá más guerras, sino canciones Toque el mariachis, cante Que el mundo escuche tu voz Porque mientras cante el mundo entero No habrá más guerras, sino canciones No habrá más guerras, sino canciones Toque el mariachis, cante Que el mundo escuche tu voz Porque mientras cante el mundo entero No habrá más guerras, sino canciones Gracias por ver el video